Bueno, también es ahora el bochazo largo de Sosa, acá está habilitado, el uruguayo le hizo muy bien, santo, es el segundo, goooool, 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 goooool. Goooool de Talleres, Maytol Santos, terrible golazo del uruguayo, extraordinaria definición, a eso se le llama Tiarquía, a eso se le llama Tiarquía Maytol. extraordinario delantero de Talleres se la llevó mano a mano con el defensor por arriba de la cabeza de Francisco Álvarez y de definición el primer palo estaba estaba en caer el segundo de Talleres por la extraordinaria definición del Uruguayo gana Talleres aquí en el mario Alberto Kempes 2 al 0 con el nombre del Uruguayo Michael Santos José la pelota desde el...